La Orquesta Sinfónica Infantil, una maravilla, en Campeche, venga. El Teatro de la Ciudad Francisco de Paula Toro se vistió de gala al recibir a más de 130 jóvenes músicos de todo el país. En la noche de concierto de la Orquesta Sinfónica Infantil de México, la OSIM. Jóvenes músicos procedentes de distintas partes de la República, deleitaron por casi una hora al público asistente con un variado repertorio popular. La OSIM forma parte del Sistema Nacional de Fomento Musical de la Secretaría de Cultura Federal y está conformada por niñas, niños y jóvenes previamente seleccionados a nivel nacional por medio de un casting. Por Campeche está participando dentro del OSIM la joven Ana Margarita Uctamay, una violista apasionada de la música. En esta gira 2019, Campeche fue la segunda sede en recibir a la orquesta, siendo invitados de honor los pequeños que forman parte de las agrupaciones musicales comunitarias en el Estado. En esta gira de hoy, que forman parte de las agrupaciones musicales comunitarias del Estado de Campeche, como están aquí enfrente, como están por allá arriba, y quiero pedir un fuerte aplauso para todos ellos. Una noche de lleno total y en donde los niños, los niños de todo el país mostraron su excelente interpretación, fuerza escénica y emocional. Es importante señalar que la Orquesta Sinfónica Infantil de México ha realizado 214 conciertos en 30 giras, 27 nacionales y 3 giras internacionales, incluyendo los principales foros del país, como lo son el Auditorio Nacional, la Sala Netzahual Coyot y el Palacio de Bellas Artes, además de recintos en España y Estados Unidos, como el Merson Symphony Center de la ciudad de Dallas, Estados Unidos. Con imágenes de Israel Vargas, Rocío Vivas, Noticieros Televisa.